Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo. Las crisis humanitarias están aumentando en todo el mundo, con un número cada vez mayor de carencias económicas, conflictos, violencia relacionada con el crimen organizado, desastres naturales y antropogénicos o generados por las personas, como los incendios forestales y eventos relacionados con el cambio climático, obligan al desplazamiento de poblaciones enteras. Muchos de estos fenómenos han tenido efectos adversos en el bienestar de las personas y en especial de las niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad. En muchos casos, estas situaciones propician que las familias o incluso los niños niñas solos se vean obligados a abandonar su lugar de origen e inicien un proceso de migración. Los niños, ante todo, son niños, sin importar por qué abandonaron su hogar, cuál es su lugar de origen, dónde se encuentran o cómo llegaron hasta allí. Cada niño merece protección, atención y toda la ayuda y los servicios necesarios para salir adelante. De acuerdo con la OIM, la migración forzosa es un movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción, por lo cual trastoca todos los aspectos de la vida cotidiana. Si la migración es forzosa, tiene un mayor impacto en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, generando en muchas ocasiones sentimientos de aislamiento, incertidumbre, miedo, rabia, pérdida y tristeza. Además, la exposición a la adversidad puede producir el deterioro permanente de las condiciones neurológicas propicias para el aprendizaje y de la salud, tanto física como mental. En ese sentido, la migración forzosa como una situación de emergencia o crisis suele también reducir las oportunidades de acceso a una educación de calidad. En situaciones de crisis, como la migración, la educación es un derecho que desafortunadamente se suspende y con ella la posibilidad de brindar el apoyo psicosocial que requieren niñas y niños. La pandemia de COVID-19 puso una evidencia que en muchos países de la región, la educación fue de los últimos servicios que se reactivaron, afectando no solo la escolaridad de millones de niñas y niños en la región, sino agravando condiciones de violencia, desnutrición, explotación, embarazos en edades tempranas, integración al mercado laboral y en la salud mental. La pandemia de COVID-19 nos demostró que el no tener acceso a la educación no solo daña las trayectorias educativas a futuro de niñas y niños, sino que la falta de aprendizaje y de habilidades expone a las personas jóvenes afectadas a presentes muy complejos, donde las condiciones de vulnerabilidad en las que viven solo tienden a agravarse y se les niega la posibilidad de tener un futuro mejor. Por ello, la educación es un derecho que no debe suspenderse en casos de emergencias o crisis y no dejarse al final una vez que otras necesidades están cubiertas. Está demostrado que reactivar los servicios educativos es relevante, pues es un componente esencial en las estrategias de protección de la niñez. Los niños, niñas y jóvenes fuera de la escuela corren un mayor riesgo de sufrir violencia, violaciones y ser reclutados para el combate, la prostitución y otras actividades peligrosas y, a menudo, delictivas. Permite brindar apoyo psicosocial dotando a niñas y niños de habilidades para hacer frente a las consecuencias negativas de las crisis y desarrollar resiliencia. Protege no solo de las situaciones que provocan traumas, lesiones y muerte en medio de una crisis, sino también contra las futuras amenazas al bienestar y dota de habilidades necesarias para encontrar medios de vida. Proporciona un sentido de recuperación de la normalidad a partir de las rutinas y brinda oportunidades lúdicas que favorecen la generación de lazos de amistad, esperanza, reducen el estrés y promueven la actitud colaborativa. La provisión de una educación de calidad en tiempos de crisis también puede contrarrestar las causas subyacientes de la violencia, además de fomentar la inclusión, la tolerancia, la conciencia de los derechos humanos y la resolución de conflictos, apoyando los procesos de reconstrucción y consolidación de la paz a largo plazo. Para más información sobre educación en situaciones de emergencia y su importancia, se puede consultar la página de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, INEE, por sus siglas en inglés. Ahora, ya sabemos un poco más acerca del impacto de las situaciones de emergencia en niñas, niños y adolescentes y la relación con su educación. Nos vemos en el siguiente video.